La Dirección Regional de Salud otorgó la categoría 1-4 al Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Piura. El doctor Luis Guillermo Castro Pérez, director del Hospital Universitario, indicó que se contará con nuevas especialidades. Bueno, aparte de obstetricia, psicología que ya teníamos y odontología, se va a sumar neurología, neurocirugía, ginecología, pediatría, oncología, reumatología, gastroenterología. La idea es tener todas las que se puedan, definitivamente. También resaltó que la atención es las 24 horas, además atención médica integral ambulatoria y con internamiento de corta estancia, principalmente para el área materno e infantil, con acciones de promoción a la salud, según la normativa. Nos va a permitir hacer uso de la sala de operaciones, tener hospitalización las 24 horas, atención de emergencia, igual también todos los días y durante todo el año. Nos va a permitir que esta institución de salud deje de ser un elefante blanco, como algunos lo dicen, y efectivamente sirva para atender la demanda de salud de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.